Ahora para cerrar, por supuesto, tenemos a Oder. Gracias por haber venido. Gracias, Oder. Y el aplauso para Oder, ¿no está? Gracias, Oder, por tu visita. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido, pero despierta, pues causa también. Vamos ahora con el tema fiesta en el planeta Tierra. Y, por supuesto, lo pueden buscar. Ahí está, para que ustedes sepan escribir bien el nombre O-T-T-E-R en Facebook, YouTube y Spotify. Así es, contentos por la acogida alienígena en plataformas digitales, en Spotify, en iTunes. Y pueden encontrarnos en Facebook como Oder Perú. Y agradecer, por supuesto, a las hermosas chicas de Femletal que nos acompañan hoy. ¡Ay, bien, chiquita! Y a DJ Mayron que está con nosotros. ¡Ah, también! Y esperamos que les guste este tema en nuestro cuarto single, Fiesta en el planeta Tierra. ¿Cuarto single? Sí, ya tiene las colaboraciones. El disco tiene las colaboraciones de Bartola, de Rubí Palomino y de Connie Levine de Supernova de Chile. Perfecto. Nosotros nos despedimos, ¿verdad, muchachos? Nos despedimos. Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana en Punto aquí en Combinado. Nos dejamos con Oder y el tema Fiesta en el Planeta Tierra. ¡Chau! 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 ¡Gracias por ver! Y no sabes si es tan bien, y no sabes si es tan mal Todo es ilógico, y nada es real, nada es natural Última llamada a los pasajeros con destino al planeta Tierra ¡Vamos a la party in the planet Earth! ¡Let's fuck it out! Oh, 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 oh Y van llegando todos hasta el fin ¡Vamos a la party in the planet Earth! ¡Let's fuck it out! ¡Vamos a la party in the planet Earth!